Hoy me enteré que tengo una enfermedad maligna y los médicos me dan a lo sumo seis meses de vida. Pero qué barbaridad, ¿cómo? ¿Y su familia lo sabe eso? Justamente, es uno de los problemas que yo no tengo familia. No tengo en quien confiar. Pero, pero escuchen, en merced de nadie, nadie está solo en el mundo. Usted tiene que tener un amigo, gente que la quiere, ¿o no? Gente, si tengo gente que me rodea, gente que, inclusive que a lo mejor me quiere, pero es distinto lo que no tengo, sin quien confiar. Bueno, bueno, pero usted está con un problema grave, pero hay que pensar en positivo, porque si Dios la puso en mi camino, por algo será, ¿no? No, 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 no lo digas, sí, no. Mercedes, usted, a partir de hoy no está solo, a partir de hoy me metí en a mí, ¿sabe? Acá tiene, señora Emilia. Bueno, gracias, Amanda, muchas gracias. No, de nada. ¿Dónde estará la señora Mercedes? Lo mismo me pregunto, yo ya no sé dónde buscarla. La verdad, tengo una impotencia muy grande. ¿No le parece que podríamos llamar a la policía? No, 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 ni siquiera, no, no, no. Hay que esperar un poco más, y aparte eso sería desatar un escándalo, y a la señora Mercedes no le gustan esas cosas. Sí, tiene razón. Pero bueno, pero si no aparece... No para de rezar. Interiormente, claro. ¡Vamos! Amigo. ¿Qué hacés con esta porquería otra vez? ¿Por qué porquería? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porquería? Es un entretenimiento. ¿Un entretenimiento? Sí, está. Eso es insoportable. No es insoportable. ¿Vos nunca te sentaste y decís que es insoportable? No. Nunca me senté, ni me voy a sentar porque no me interesa, Capo. Bueno, bueno, está bien. Sí, ya te va a interesar, vamos a ver. Ah, ¿sí? Es cuestión de probar. ¿Ves, por ejemplo? Yo ahora tengo una chica online, y no quiero dejarla colgada. Yo te diría que te vayas despidiendo, porque está Pilar con tu vieja y va a venir, ¿eh? ¿Estás ahí? Sí, pero me tengo que ir. ¿A qué hora te puedo encontrar de nuevo? A ninguna. Ya te dije que es la primera vez que hago esto y no creo que vuelva a hacerlo. Quedemos en algo. Me gustó charlar con vos. ¿Mañana a la mañana? A la mañana estoy ocupada. Puede ser a la tarde, lo sé. ¿A eso de las cinco? ¿Tantos mails tenías? Sí, un montón. No, no apago ya. No, nena, ¿cómo me vas a apagar la máquina, loca? Sí, para que no explote. Escuchame, te veo en casa al final. Me voy porque se me hizo retarde. ¿Te pasa algo a vos? ¿Qué, a mí? No, ¿por qué parece? Sí. No, no. Ah, no. Bueno, chao. Me dejó con una incógnita. ¿Quién esta vez? Una reina de corazones. Hay que acordarse de ese nombre, ¿eh? Reina de corazones. ¿Suena bien? Hola. Buenas. Hola, amor. Hola. ¿No te cambiaste todavía? Sí, ya estoy. ¿No? ¿Mal? No, está bien. Ah, bueno. Eh, ¿vos qué haces? ¿Cómo que hago? Sí. Me voy a correr, al autódromo. Ah. ¿No venés? ¿No van a ganar? ¿Tenés ganas? ¿Tenés ganas? No. Pero si vos tenés ganas de ir todavía, yo me voy a mi casa a dormir. No pasa nada. ¿No te enojas? No, no me enojo. ¿No? ¿No? Qué bueno. Bueno, yo te espero allá. Está bien. Buenísimo. Dale, ahí voy. Hagamos una cosa. Andá a tu casa y yo después estoy un rato allá y te paso a buscar. No. ¿Por qué no? Porque no, porque no. ¿Pero qué? Entonces, ¿te enojas? Sí. ¿Por qué te enojas? No te enojes. Te paso a buscar y te llevo a un lugar que te va a encantar. ¿A dónde? ¿No sabes a dónde? A ver, despacio que no nos corre nadie, ¿eh? ¿Acá vivo usted? Sí, acá vivo. Bueno, más carudo. Lo bueno que ahora seguro que no encuentro las llaves porque esto es lo de siempre. Y eso pasa, ¿se vio que pasa eso? Sí. Tranquila, ¿eh? Sin apuro. Yo no tengo ningún apuro. No, espere, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué no se va yendo usted? No, no, no. Sí, porque después no se encuentre, qué sé yo. No, no. Mirá, no sé qué, además, que está su familia esperando un novio de aquí conmigo. Ya bastante hizo por mí usted hoy. Yo le dije que no tengo ningún apuro. Hasta que no entra usted, yo no me muevo de acá. Oiga, vaya ciego, por favor, porque no los encuentro. Y después termino pidiéndole a un vecino que me abra la puerta y no me gusta que me vayan a llegar con un desconocido acá. Bueno, ¿eh? Bueno, está bien, está bien. Si usted lo dice, por algo será. Bueno. Yo me voy, no hay ningún problema. Pero ¿por qué no hacemos las cosas, sienta? ¿No me das su número telefónico? Yo la quiero llamar a ver cómo sigue todo. Ah, no, 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 no tengo. ¿Cómo que no tiene? Teléfono. ¿No tiene teléfono? No, tengo, pero me lo cortaron. Pero no se preocupen, yo cobro la jubilación. La semana que viene es un trámite, ser que menos le van a devolver seguro. Ah, bueno, 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 bueno. Chao, Rondal. Bueno, permiso. Ah, fue un gusto conocerla, ¿eh? También, frío. Bueno, chao. Ah. Ah, cuídense, ¿eh? Ya, nos vemos. Vos, vos viste la torta que trajeron esto. ¿Y la torta que lleva la chica? ¿Y la torta frita que trajeron esto? Ojo, a mí no me parece una torta cabezón, ¿eh? No, escuchá, escuchásemoslo. A ver. Escuchámoslo. ¿Cómo suena? ¿Eh? ¿Cómo suena? ¿Quién lo carburó eso, el enemigo? ¿Suena mal? Una torta. Es una torta, es una torta. Mierda miran estos brazos. ¿Qué? Capaz que nos tienen que correr. ¿Con eso? ¿Qué van a correr? ¿Qué? Sí, le digo, escuchá. Los pies se prenden, loco. ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Sí, aparte después me dice, no puedo dar... Pero igual no nos calentemos, porque venimos a correr, venimos en otro plan acá. No, no pasa nada, loco. Si venimos a correr, nos venimos a divertir acá. ¿A qué venimos? No, venía a armar bardos. No da. No da. Tampoco hará que nos mire así de este chesto, ¿entendés? Pero tranquilo, no te vuelvas loco como cabezón. ¿Está? No, no pasa nada. Está todo bien. ¿Tiene que ir a pudrir, no? Sí, igual. ¿Qué pasa, papá? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mambrú? ¿Qué tengo, dulce de leche en la cara? No, no, no te miro, ¿eh? ¿No? Ah, no, me está mirando. Me pareció porque... ¿O usted se estaba riendo de no ser? Ah, me pareció que vos me mirabas a mí. Yo miraba a la chata, no a los chetos. A la cheta. Chetos, no miro. ¿Eh? Mira la otra chirusa, ¿cómo se haría? La chirusa, acá te rechirusa. Papá, no entiendes nada. Cuando quiera andar fuerte, de verdad me venís a ver. Listo. Ahora me voy, cuando quiera me voy. Sí, te encantaría, no sabe cómo te encantaría, papá. Cuatro gama te va. No. ¿No tenés plata, ratón? Correle, Guido. ¿No tenés plata, ratón? Correle vos. Sacale los 400 pesos, corre. ¿Qué querés, corre? No, corre los 400 pesos. Un cachetazo y le pegaría. Yo vengo a mirar. Te voy a correr. ¿Vas a correr? ¡Ah! 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 ¡Me vas a correr! ¿Qué miedo que estés? Que sin lente me da miedo, ¿no? Mambrú. ¡Mambrú! ¿Eh? Nos vemos la pinta. Nos vemos. Vos no corrás, tranquilo vos, ¿eh? Quedate con la chirusa ahí, no pasa nada. Pero, Jesús santo, ¿no querés matar a todos de un disgusto? ¿Qué es lo que hiciste? Bueno, bueno, no es para tanto. No es para tanto. Sí, pero nos dio un susto. Anda, anda, anda nomás, que yo no me ocupo. Mirá que lo sé todo. ¿Qué es lo que sabés? Hablé con el doctor Castellanos. Yo le ordené no decir nada. Pero, ¿por qué sos tan cabeza dura? ¿Para qué querés mantenerse el secreto vos sola? Explícame. Que no tenés gente de confianza, ¿acaso? Pero por eso mismo, para no preocuparte, Emilio. Estaba con el Jesús en la boca hasta que te vi entrar. Bueno. Que me querés matar. ¿Vos sabés que yo sufro el corazón? ¿No sabés? Me hagas esto, por favor. Prometémelo que no me haces esto. Prometémelo. Te prometo, te prometo. Estás de tranquilo. Sí. Bueno, ¿qué te dijo el médico? Dale. Pero nada, nada. Me dijo que, en fin, bueno, dije que me voy a morir. No. Sí. No lo voy a permitir. Pero esas cosas son las sordas y vienen de arriba, ¿comprendés? Como que me llamo Emilio Joaquín Uriarte, vos no te vas a morir. Bueno. Yo no voy a permitir que eso... Bueno, Emilio. Yo no voy a permitir que eso... En mi barrio yo soy Ronda, en mi barrio se la pelea En mi barrio somos así, en mi barrio se me respeta Ahora me dicen señor, por atrás me llaman cabeza Para ver si aprendes que tos, hoy me vas a servir la mesa No tengo caretas, me sobran aguantes, yo soy un robot, soy un vigilante Me sobran la teca, soy un millonario, pero este cabeza manda el culpario Tomá, Tomá, Tomá Tomá, Tomá Tomá ¿Qué pasa la mierda? Vos y tu mierda, mierda con mierda Eh, viste como va la mierda, papá Está caliente con una plaza Es como una pipa, temporada de pipa que da este monstruo, eh ¿Qué pasa? Ya está, ya está ¿Qué pasa? No tengo, prensa Llamame que cobras No tengo caretas, me sobran la guantes, yo soy un robot, soy un vigilante Te sobran la teca, soy un millonario, pero este cabeza manda el culpario No tengo caretas, me sobran la guantes, yo soy un robot, soy un vigilante Te sobran la teca, soy un millonario, pero este cabeza manda el culpario Mancuso, cargame más de Durano, 10 más de Poñachul, chao querido Chao querido, chao nene Chao, chao Che, ahí me da bola, porque yo la duda que tengo ¿Qué tiene ahora? ¿Cuál es el problema? A ver, cuál es Yo voy al club y hablo con la Yoli, ¿no es cierto? La Yoli me cuenta lo de la vieja, de una vieja, qué sé yo Y la pregunta que yo te quiero hacer, la vieja que me cuenta la Yoli Es la misma que se quiera suicidar el puerto, ¿de eso? Es la misma, es la misma cuando estábamos pescando ¿La llevaste al club? No, ¿la llevaste al club? Claro, como unos ravioles, sí señor Y de ahí la llevaste a un tecito a casa, tomamos el tecito y de ahí la acompañan a la casa de esa Disculpame, Tito ¿Qué? Todas las cosas raras te pasan a vos, viejo Resulta que vas a pescar y te encontrás con una vieja que se quiere boletear ¿Y sí? ¿Sabés cuánta gente se quiere boletear? ¿Y vos qué hizo? Papá Noel, Tito No es la primera vez, señor Escuchame ¿Sabés las anécdotas que tiene él de esta? Sí, ¿sabés por qué, Luis? ¿Sabés por qué? Porque me interesa la gente, querido Y si todos pusiéramos voluntad, todos nos interesaríamos por lo demás El país andaría diferente, chao, muchachos Te pones a pensar si Tito no estaba ahí, la vieja boleta Es boleta seguro, querido, porque se cae En ese río no la sacamos más O sea que le salvaste la vida, Tito Llamalo X, tampoco pasé bandera No, no, que no pasé bandera, porque no es la primera vez que vos le salvás la vida a alguien ¿No te acordás cómo se llamaba? El chabón ese, ¿te acuerdas que se llevó a vivir este? Ah, máximo, bueno ¿Cuánto tiempo lo tuviste? Es un montón Un montón, el chabón ya estaba para irse, pero este se encariñó y se encariñó y los chabones, viste Después se quedó el chabón Esto es perdiante, es urgente ¿Señor Uriarte? Pero estoy ocupado, carajo, todo tengo que hablar, todo tengo que decirlo Estoy ocupado, ocupado es estar ocupado Pará, 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 sabés que acá no me gusta, sabés que acá no me gusta Bueno, lo que pasa es que yo te veo y me dan ganas de mirarte, darte dos veces Bueno, está muy bien, chéqueame, por favor, chéqueame, chéqueame, chéqueame bien, chéqueame, ¿listo? Bueno, pues ahora nos quedamos tranquilos, los mimitos para después, estamos un poco nerviosos Bueno, pero ¿por qué estás nervioso? ¿Cómo por qué estás nervioso? ¿Me das en serio? ¿Qué tenés en la cabeza? Eh, pará, pará, a mí no me hables así ¿Cómo querés que te hable? A mí lo que significa para mí que Mercedes pasa mejor vida, ¿lo sabés o qué? Bueno, sí, yo sé que estabas esperando lo de Mercedes, pero a mí me da mucha lástima, a vos también te tendría que dar lástima ¿Y quién dijo que no? Me da mucha lástima, después de todo, bueno, es la vida y la vida, ¿no? Bueno, sí, pero estuviste tantos años con ella Treinta años yo estuve con ella, treinta años teniendo la vela, ¿sabés lo que es? No puedo creer que llegó mi momento, no puedo creer, gracias Y pensar que ella creía que vos hacías todo desinteresadamente Y tiene que seguir pensando eso hasta el último minuto, ni se te ocurra abrir la boca Disculpame que te haga esta pregunta, ¿no? Pero vos no tenés ninguna duda de que ella te va a dejar toda la fortuna Por supuesto que no tengo ninguna duda ¿A quién otro se la va a dejar si no es a mí? Problema, Edita, no creo, porque la pilcha que tenía la vieja no era de gente pobre, ¿eh? Pero cacho, esa la cáscara, adentro hay quilombos, tiene problemas la gente, querido Está mal, yo sé lo que te digo Y me hubiera gustado que vos, vos con tus propios ojos hubiese visto como Estaba ahí la vieja morfando desesperadamente los ravioles, ¿eh? Una trae la otra, así no paraba, no paraba, ¿eh? Además le cortaron el teléfono, yo sé lo que te digo Está mal, nos tiene un mango, está en la luna la vieja, vamos Gracias, Macuso, chao muchacho Chao, muchacho Chao, che Nos vemos Te traigo el cheque la semana que viene ¿Sabes una cosa, Hilda? A la Sylvie, esa que trajo tu papá el otro día, la conozco a algún lado, yo No, ¿de dónde la va a conocer? Se ve parecer a alguien de acá del barrio, si vos no conocés a nadie, aparte ¿Qué no voy a conocer? ¿Qué no voy a conocer? Yo tengo memoria fotográfica Pero te digo una cosa, me estoy dando pinta a casa y digo, ¿de dónde? ¿De dónde? Ay, mirá qué belleza, mirá qué belleza Te digo una cosa, Elsa cerrando a lado mío se tiene que retirar, ¿eh? Ay, Hilda, le haces un favorcito a la tía Bueno No, 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 vos pensás que yo me voy a poner eso, ni loca, nena, ni loca, te chiflas ¿Qué ni loca? ¿Qué ni loca? ¿Cuánto se saca esa ropa de bombero loco que te ponés? Eh, a mí... Te necesito una señorita como una mujer de verdad como tu tía Una chica digna, viste, levante que yo tengo la cuadra Pero a mí me gusta así, estoy cómoda, ¿qué querés? Que tengo como estas minas que están en esta revista, estas guachas A mí no me gusta, ¿entendés? No me gusta A ver qué tiene de malo, a ver qué tiene de malo Sabía que la conocía, sabía que la conocía Mirá No te puedo creer que Mechi ya hizo su testamento ¿Para qué? ¿Para qué? Si Mechi no tiene a nadie, no tiene hijos, no tiene maridos Somos su única familia, nosotros Ay, pobre mujer Pobre nosotros también, no sabés lo que es aguantarla, a veces se torna insoportable Es calculadora, manejadora No, no, ambiciosa ¿Para qué? ¿Para qué? Si un día te morís resulta que todo lo que tenés termina diputando lo otro Ya sé, mamá, que vos no querés que me vayas Pero yo en Estados Unidos tengo cosas importantes ¿Eh? Y además está Mike allá, mami Pero Mike no es tu marido Pero qué importa que no sea mi marido, mamá Es un hombre con el que tengo una relación importante Y entonces, ¿por qué no le decís a Mike que se venga para acá? Mamá, ¿cómo le voy a decir a Mike que se venga para acá y deje su trabajo en Wall Street Tanto que le costó y viene a buscar trabajo por los clasificados del diario? Y aparte, yo tampoco consigo lo que quiero, ya lo sabés Bueno, pero para una chica como vos Acá hay miles de posibilidades Déjame que hable con Mercedes, ella te quiere tanto Mami, no gastes energía Porque por más que Mercedes me ofrezca el oro y el moro, yo le voy a decir que no ¡Bien! 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 ¿Escuchó una cosa? ¿Viste que podías meter? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ojo! ¡Que se me caen los huevos! ¡Olé! ¡Soli la viste! ¿Viste lo que maría? ¿A la nena? La paciencia que le tiene es increíble Es amor Amor Cuando la gente tiene paciencia, tiene amor ¿No? Es verdad Es verdad Es verdad Ay, Tito Los chicos no pueden quedar en el desamparo ¿Sabes? No podemos perder el club Es un problema esto Bastante serio Me tiene muy preocupada Ya lo sé A mí no me diga No sé cómo estoy Tía, me das agua para los chicos que jugaron el partido La leche le voy a dar agua Ah, entonces no la... Me tiene que jugar en el yeso Que decía que no podía jugar Le dije que juegue ¡En el lacito! Mi amor Es una cosa de locos Me mueve tan guata Escúchame, igual ¿Qué? Que tenemos que hacer algo con el club ¿Viste? Para no perderlo por los chicos Aunque sea así ¡Listo! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué gritás? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Te acuerdas que yo te dije Que a la Sylvie esa la conocí a algún lado? Sí ¿Te acuerdas o te acuerdas? Sí, me acuerdo Ahí Mirá ¿Y eso? Mercedes Lozada Una de las mujeres más ricas del país